Que todo sirve para... ¿Quién soy? Hey Yeah Hey si homie Uh-huh Bah Es el barrio natal Yeah, yeah, uh-uh Hey No dejes que te juzguen, no Nunca Y tampoco esperes nadie, nadie Yeah No dejes que te juzguen y que hablen de tu proceso No dejo que me digan que no puedo hacer esto La gente siempre habla y te tira desprecio Me despierto iluminado Con la ilusión de creer que puedo salir de esto Me siento fuerte y solo intento sonreír Una sonrisa que pronto se puede ir Yo le respeto si no quiere estar aquí Desde hace rato que lo quería fluir No me siento bien y quisiera estarlo Deje atrás a gente que quiero ver bien Si esto se trata de mí Nunca se pierde la fe Jesús, María y José Al Señor me encomendé Prendí una vela en sabana blanca Ellos quieren el fruto Y cuando ven al diablo se ablandan No lo arrancan Me gué por mensajes que dejo el can Y ahora todos quieren ser como él No entienden de esencia ni de transparencia Y quieren todo a su beneficio De la vida como una película en un mundo ficticio Como una cinco es mi camino Dejar en alto el barrio papi, yo soy clandestino Como una cinco es mi camino Dejar el barrio en alto papi, yo siempre he sido clandestino No espero nada de nadie, nadie me espera a mí Camino solo en las noches, me siento libre así Dejo marcados mis pasos, yo nací para luchar por mí No dejaré que me pierda como ya me perdí No espero nada de nadie, nadie me espera a mí No espero nada de nadie, nadie me espera a mí Camino solo en las noches, me siento libre así Me siento libre así Me siento libre así No espero nada de nadie, nadie me espera a mí No esperes nada de nadie, nadie te espera a ti This is the palace, yeah Como una sincopa, yeah Yeah Ah 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 Gracias por ver el video.